Con Perú Digital, el país progresa. Ahora con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, 180 capitales de provincia se conectan a los servicios de telecomunicaciones para una verdadera inclusión digital. Y con los proyectos regionales, llegaremos a más localidades con Internet de alta velocidad. Más de 2.327 nuevas localidades tendrán cobertura móvil. Promovemos la competencia. Y con la concesión de la Banda 700, potenciaremos los servicios de Internet móvil 4G LTE. Con Perú Digital, el país progresa. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.